Bienvenidos a nuestra edición especial de Flash Urbano, el día de hoy hablaremos acerca de la participación de México en el evento de Nueva York, Mexico's Urban Future de la revista Foreign Affairs, en donde participaron autoridades mexicanas de la industria de la vivienda. Todo esto y más en Flash Urbano. Se llevó a cabo en Nueva York el evento Mexico's Urban Future, organizado por la revista Foreign Affairs, donde autoridades y empresarios del sector vivienda mexicano presentaron un panorama de la solidez de esta industria. En el evento estuvieron presentes destacadas personalidades del sector, como Rosario Robles, titular de la Sedatu, quien destacó que la política implementada por el gobierno federal ha comenzado a dar frutos, aunque reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente para dotar de vivienda a los más pobres. Además, se contó con la participación de representantes de la Canadevi, Conavi, Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal, Foviste, Consorcio Ara, Javer, Quiero Casa, entre otros. A continuación les presentamos una entrevista exclusiva con la secretaria Rosario Robles, titular de la Sedatu, realizada por el arquitecto Horacio Urbano, donde nos hablará sobre las oportunidades de México como atractivo destino de inversión en el sector vivienda a nivel mundial. El tema de aquí de Nueva York es intentar convencer a inversionistas de que México es un buen destino de inversión para que metan cantidades importantes de dinero, para que fluya más para producción y para financiamiento. Así es, así es. Por eso en esta agenda que hemos tenido participan también todos nuestros directores o cabezas de los organismos nacionales de vivienda, que es una de las grandes cambios del presidente Peña, es convertir a la secretaría en cabeza de sectores, entre la emisión de políticas públicas nacionales y los organismos de Iconavir directamente dependiendo de Iconavir, de Sedatu, y en una coordinación muy estrecha con Iconavir, con Foviste y con la Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, precisamente es decirles, México hoy tiene condiciones muy buenas para la inversión. El sector de la vivienda es un sector que hoy es dinámico, es un sector que hoy se ha regenerado, se ha reconstruido, que de estar en una situación de crisis hoy es un sector que le aporta de manera muy importante para el producto interno bruto, que es tener empleo, y que es un campo de inversión muy atractivo, sobre todo si consideramos que hay estímulos y que hay políticas que permiten y que favorecen esta construcción de las viviendas. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene para el sector? Es un hecho que esto ya cambió, se están haciendo las ciudades de una forma más compacta, más eficiente, la nueva política pública creo que está en el magnífico momento, porque ya todos lo entendemos como una necesidad de hacer un mejor país, toda esta nueva visión urbana. ¿Usted qué cree que es lo que venga en el tiempo, en el mediano plazo? Bueno, evidentemente ahorita yo creo que todavía tenemos que permear mucho más sobre la necesidad de una agenda urbana y de la reforma urbana. Es decir, tiene que ser algo que, así como la sociedad entendió que era muy importante una reforma educativa, que era muy importante una reforma energética, que era muy importante una reforma en telecomunicaciones, asuma que es muy importante una reforma urbana, como que no nos cuestionamos dónde vivimos y qué tipo de ciudades tenemos. Es algo tan cotidiano que lo vivimos con ellos. Exactamente, no ya, digo, si hacemos tres horas para llegar a nuestros trabajos o para desplazarnos en algún lugar, o si no tenemos espacios públicos, etc., pues nos parece algo como natural. Entonces, yo sí creo que hay que hacer todavía una labor mayor de concientización, de que tenemos que retornar la planeación, que eso es lo que ha planteado el presidente Peña, y construir esa visión hacia 20, 30 años de las ciudades a las que queremos llegar. Y si México además firmó los compromisos del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible, y está hacia el 20, 30 de llegar con ciudades compactas, seguras, resilientes, etc., pues tenemos que empezar desde hoy esa planeación para cumplir con ese objetivo, que es un objetivo muy ambicioso. Entonces, hemos definido, por ejemplo, indicadores, un índice de prosperidad para más de 135 ciudades, tenemos la base, entonces, cómo vamos a ir midiendo a partir de indicadores si hay o no prosperidad en esas ciudades, si hay avance o no en esas ciudades, a partir de todas estas nuevas definiciones. Tenemos pendiente la legislación, que esperamos nosotros muy pronto el Congreso pueda resolverla positivamente, porque sentar las bases también de una nueva gobernanza y de nuevos mecanismos de coordinación entre la Federación, los Estados y los municipios, una distribución de competencias, porque aquí el tema del suelo es el más importante y sigue siendo una competencia municipal. y el gran tema es cómo recuperamos la función social del suelo. Su gran labor ha sido este trabajo de coordinación en el sector. Creo que lo que viene es esa coordinación para bajar, hablando de términos de Cooper, el balón a cancha y lo que pasa en municipios. Así es. Es el tema, ¿no? Así es, pero para eso necesitamos dientes, porque la Federación no tiene dientes. Es decir, necesitamos tener instrumentos que de alguna manera, sin violentar nuestro 115 constitucional y las facultades que tiene el municipio, si lo obliguen a un desarrollo ordenado y si obligue, sobre todo a las grandes metrópolis, a inscribirse en una visión nacional. Entonces, trata también de recuperar la rectoría del Estado en materia del desarrollo urbano y del desarrollo metropolitano y de la vivienda. Muchísimas gracias por su tiempo. Ay, al contrario. Y bueno, ¿de gusto vernos por acá? No, pero... Gracias por habernos acompañado en nuestra edición especial de Flash Urbano. Por último, no olviden ver todos los viernes a las 10 y media de la noche viviendo en verde en los canales que aparecen en pantalla. Y tampoco olviden suscribirse a nuestras redes sociales que aparecen aquí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!